Eres una traidora, eres una traidora Mírame, mírame la cara que te estoy hablando Mírame, quiero yo saber si estuviste con él Porque me llegó el rumor de que estuviste con mi amor Toda la noche, aquella noche Mírame, mírame la cara que te estoy hablando Dime por qué no puedes sostenerme la mirada o qué ¿Acaso es verdad que presionaste mi amistad robando a mi hombre? Eso diste con mi hombre Eres una traidora, tú metiste en mi cama y me quitaste lo que más quería Una traidora, no tienes cara en mis grupos, los votos yo fue una falsedad A vos traidora, te lo juro por mi vida que esto lo vas a pagar Y llorarás como yo soy llorando Eres una traidora, tú metiste en mi cama y me quitaste lo que más quería Una traidora, no tienes cara en mis grupos, los votos yo fue una falsedad A vos traidora, te lo juro por mi vida que esto lo vas a pagar Y llorarás como yo soy llorando Porque pierdo a mi amor Tú me robaste su amor Pasión, las palmas Y las palmas arriba Esto es La bolsa Arriba son palmas Los fans de Néstor ahí con los palmos bien arriba A mí ese hombre me está volviendo loca No dejo de pensarlo, no dejo de extrañarlo A mí ese hombre me está enloqueciendo loca Estoy por él, me muero si lo pierdo Loca, 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 me tiene loca Ese hombre a mí me tiene loca Tonta, 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 no quedo tonta Cuando él me está enloqueciendo loca Cuando él me besa así Me deja loca Esa parte de Néstor ahí va Porque esto es La voz que te enamora Esta es Iónica Gracias a todos los chicos de Néstor en Néstor se la guarde De verdad muchas gracias A todos los fans Para Ger también Sergio Serpa, José Robles Loca, loca, loca Me tiene loca Ese hombre a mí me tiene loca Tonta, tonta, tonta Yo quedo tonta Cuando él me besa así Me deja loca Esos aplausos